Hay situaciones que te hacen cambiar el curso normal de la vida. Sin embargo, he aprendido a analizar no solo la situación en sí, sino cómo decido afrontar esa experiencia desde el amor. Mi nombre es Lina Inestrosa, soy esposa, mamá, empresaria y además estoy en la lucha contra el cáncer de seno. ¿Cómo le propuse matrimonio? Un día cualquiera le dije que si le interesaba formar un hogar conmigo. Lo más simpático fue que fue en un taxi. No aguanté las ganas, le propuse y ella me dijo, ¿qué me estás diciendo? Que si te quieres casar conmigo. Me dijo, déjame pensarlo. Y yo, piénsalo, pero trata de no pensarlo mucho tiempo. Que si no le daba la respuesta rápida, entonces que no había matrimonio. Y realmente pues tomé la decisión de decirle que sí. Y me casé el 26 de marzo de 1994. Liliana nació exactamente el año. Paulina, después 18, 17 meses después. Como estábamos estudiando, fue una época dura, difícil, porque aparte de que trabajaba, era esposa, era mamá ya. Y era muy difícil, muy complicado. Pero realmente teníamos ese compromiso. Él y yo no lo habíamos hecho, que los hijos no iban a ser el impedimento para terminar la profesión. Y logré realmente terminar esa profesión. Y cuando terminamos y nos grabamos los dos el mismo día, ya las niñas estaban de un año largo. Tenía a Paulina casi dos años y Liliana tres años. Uno promete ser fiel. Uno promete estar con ella en la salud, en la enfermedad, en la tristeza y en el dolor. Y... O sea, acompañarla para toda la vida hasta que la muerte nos repare. El ginecólogo me dijo un día, Estela, has llegado a la edad interesante, 40 años. A partir de este momento, debes de tener controles anuales. Vas a venir anualmente para yo hacerte controles. Y en esos controles de rutina, se empezó a haber sospecha de que tenía unas calcificaciones dudosas. En mi seno derecho. Cuando yo salí del consultorio, yo le dije al doctor que yo me iba a hacer el examen de la bióxida, pero que yo estaba segura que yo no iba a tener cáncer, porque yo no tenía antecedentes de cáncer de seno, que en mi familia nadie había tenido cáncer. Entonces, que yo estaba segura que no lo iba a tener. Me dice mi esposa, amor, por favor, ve al laboratorio, reclama los exámenes. No salí yo de la oficina, común y corriente, pues no esperaba una sorpresa. Lo reclamé, sin embargo, tuve la intención de llamarla a ella para destaparlos. Me aguanté. Cuando venía rumbo a casa, paré a un lado de la carretera, los destapé, abrí cosas que no entendía. Inmediatamente llamé a un amigo mío, que es médico, y le dije a Eugenio, mira los resultados de estos exámenes. Y me dijo, hombre, Daniel, Estela tiene cáncer. Es una palabra catastrófica. Para mí una palabra cáncer me parece que es demasiado difícil, dura. Es una palabra que da muchísimo miedo, mucho temor. Es una palabra que le quita a uno como el deseo como de pensar que puede seguir viviendo en la vida. Diagnóstico, una palabra con un diagnóstico demasiado difícil. Fue un golpe muy duro. Muy duro. Nunca en la vida esperaba yo encontrarme con una sorpresa para mi familia. Las niñas estaban pequeñas y miré al cielo y le dije a Dios. Me acordé del Salmo 23 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Para mí fue como que yo le pedí a Dios que me diera fuerzas. Me dijo, no, cuéntame qué pasó. Y le dije, no, aquí están los exámenes. Y los destapó, los miró y me miró. Le di un abrazo. La verdad, lloramos. Y dijimos, bueno, de esto hay que salir. Yo le dije, mi amor, tú no estás sola. Recuerdo que cuando estábamos frente al altar hicimos un compromiso, una promesa que en la salud y en la enfermedad y esta vez me tocó en la enfermedad te voy a acompañar durante todo el proceso que tengamos que enfrentar. Y me llamó al celular y me dijo que le habían dado el diagnóstico y que era un diagnóstico no favorable, que era un cáncer. La verdad, yo enmudecí. Yo, pues, yo soy una mujer más bien sensible y lo que pasa a mi alrededor, sobre todo con mi familia, me afecta mucho. En mi casa ya había habido un episodio de cáncer que era mi papá que murió de cáncer, que tuvimos a mi papá enfermo tres años. Entonces fue muy difícil, me pareció muy duro. Yo prácticamente no le dije nada, sino que me puse a llorar. Me puse a llorar, estuve muy triste. Y nunca me imaginé que eso iba a volver a pasar por mi familia, nunca, la verdad. Bueno, eso fue una sorpresa gigante porque yo estaba en un servicio en la iglesia un domingo cuando nuestro pastor habló de que una familia muy querida en la iglesia estaba viviendo problemas difíciles. Hizo pasar a Estelita porque habían quedado en eso con su esposo, sus dos hijas. Pues imagínate, hace... En ese tiempo las niñas eran todavía demasiado pequeñas. Y yo me quedé muy sorprendida. Yo dije, imposible que sea Luz Estela, mi amiga, o sea, la persona con la que yo he compartido. O sea, nunca esperé que fueran a dar una noticia de que ella tenía cáncer. Cuando tuviste el cáncer, tus niñas tenían nueve y diez años, si mal no recuerdo. Y quizás no estarían muy preparadas para recibir esa noticia de la mamá. O quizás también porque era una época donde la palabra cáncer la asociaban mucho más a la muerte. Hoy en día tenemos muchas más soluciones para darle un manejo oportuno y eficaz. ¿Cómo lo manejaste con las niñas en ese entonces? Siempre siente uno susto por lo pequeñas que están. Realmente, inicialmente, ¿qué hicimos? Compartimos como pareja la situación, el diagnóstico. Una vez íbamos en el carro y mis papás estaban hablando del tema. Y mi hermano y yo como que queríamos saber porque ellos decían que querían hablar con mucha gente y queríamos saber qué estaba pasando y ahí nos contaron más o menos. Luego creo que ya vinimos a la casa, les contamos a las niñas. Lloramos mucho, pero siempre yo le decía a Mona tenemos que salir adelante con esto, estar fortalecidos y la dependencia de Dios. Nosotros tal vez en algún momento habíamos hablado de que si alguna de tantas faltara, sobre todo que ella era la que tenía los niños más pequeños, que ella me dejaría pues esos niños, esas niñas a mí, porque por la misma afinidad que hemos tenido. Entonces, se me vino a la cabeza como todas esas charlas, todas esas épocas en que conversábamos, esas cosas que las conversábamos simplemente porque era un tema de más. Pero nunca pensé que llegara pues como ese momento de decir sí, tiene un cáncer y se puede morir de eso. Sí le decía a Dios, qué bueno yo poder compartir más años con ellas, que solo tenían 19 años, poder compartir con ellas y enseñarles muchas cosas en este crecimiento que tienen. Qué bueno Dios que yo pudiera ver crecer y verlas ya convertidas en mujeres. Y algún día me dijo, amor, yo sé que si yo me muero, las niñas van a quedar muy bien cuidadas, lo único que te pido es que no le vas a conseguir una mamá. Yo me reía, pero sí, la verdad, pues yo no sé qué iba a pasar, pero yo le decía, no, no hablemos de eso, que no tiene sentido, hay cosas en este momento más importantes para luchar y para pensar y para seguir nosotros con esto, terminemos y después le daremos gracias a Dios de todas las cosas que estamos viviendo de duras, porque es duro. Yo recuerdo con cierto grado de, digamos de dificultad, tener que contarle a mi mamá. Yo quería como protegerla, ella ya estaba de mucha edad incluso y no quería ser pues como una fuente de angustia y de preocupación para ella, ¿cierto? Llegar a decirle que tenía cáncer. ¿Cómo lo manejaste tú con la tuya? Fue el momento más difícil en la enfermedad para decirle a ella. Cuando supimos, como le decía nosotros dos como pareja, no hubo llanto, no hubo tristeza, simplemente almorzamos y nos quedamos callados. Nos dijimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿O qué nos viene a nosotros en este momento? Ya me preparé, me fui parando a mi mamá y nos sentamos en la sala y le dije, mamá, tengo que decir una cosa y entonces me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, mamá, tengo cáncer. En ese momento lloré. Fueron como las únicas lágrimas que derramé contándole a mi mamá. ¿Por qué? Realmente no sé, realmente por protegerla y porque soy la mayor y ella me ha querido mucho y va a sufrir mi mamá con esta enfermedad y que tenía las hijas pequeñas. Entonces, sí me dio tristeza. Pero vaya sorpresa, me animó, no lloró mi mamá, me dijo, no, hija, no eres la única, conocemos muchas personas que han tenido esta enfermedad y enumeró varias personas y me dijo, y ahí están todavía, hija, entonces tengamos fe de que vas a estar bien. Daba temor, el cáncer realmente da temor, susto, pero sabe que lo más triste para el ser humano es que jamás cree uno que eso lo va a tocar. Uno escucha la palabra cáncer y la ve totalmente distante, por allá muy lejos, donde uno dice, esto no es para mí. Pero cuando le toca a uno, realmente yo dije, es que sí, realmente es conmigo, es que también me tocó a mí el cáncer. Realmente cuando ya la cirugía pasó y me hicieron el examen, me dice que no necesitaba quimio, sino solamente radioterapia. Fueron 25 sesiones de radioterapia todos los días, de lunes a viernes. Yo le había prometido a ella que no la iba a dejar un día sola y en la empresa pues donde trabajaba en ese momento me dieron, me brindaron el apoyo y el acompañamiento y tratábamos de que las radioterapias fueran a primera hora del día, la primera cita. Nos íbamos de aquí, de la casa, hacia el Pablo Tobón Uribe, nos íbamos hablando de todo, menos del cáncer o menos del tema pues de eso. Hablábamos de todo. Cuando ella iba ya en las, como en la mitad, un poco más de la mitad, la veía yo como agotada, cansada. Le decía, si quieres no vas a trabajar, vamos para la casa. Las radioterapias, aparentemente, uno cree que son más suaves porque no tumban el pelo, pero tiene unos efectos duros en el cuerpo como lo son las cicatrices y como es el, como el agotamiento. Tengo entendido también cómo te fue con, con esos dos puntos, particularmente con la radioterapia. Sí, yo digo que lo duro del cáncer porque el cáncer no duele, realmente, eso no, eso aparece, es silencioso, es el tratamiento. No es que sea el acabose, pero en el momento que uno está sí es dolor, es doloroso y es, y en el caso mío me debilitó bastante al terminando la radioterapia. Muy duro porque ya verla, ella, tan golpeada, tuvo días muy bajita, esa, la quemada me pareció inhumana porque yo no podía ni bajar el brazo. Lo recuerdo de la enfermedad cuando ya la operaron que yo llegué a abrazarla y mi papá dijo que no la podía abrazar muy duro porque pues está operada. también recuerdo que cuando ya le estaban haciendo las radiaciones, un día ella se ahogó, estaba muy, muy enferma y no podía respirar. Yo estaba pues en la pieza de ellos que queda abajo y con mi hermanita y ella subió corriendo, no nos respondía y yo me asusté mucho y lo único que se me ocurrió fue arrodillarme en la cama y pedirle a Dios que pues que mi mamá no se muriera porque yo estaba muy pequeña y pues yo la necesitaba muchas cosas. Pues mi papá subió, mi hermana también y pues la señora del servicio también eran como ayudándola y yo lo único que recuerdo es que yo era orando, orando, orando y ya después mi papá me llamó y me dijo que ya mi mamá estaba bien, que no había pasado nada y pues eso es como lo más impactante que recuerdo de eso. De resto ya, nada más. No, lo borré en mi mente completamente. Solamente me acuerdo de una cosa que fue cuando a ella la operaron que estaba como sentada en la salita y estaba pues había como mucho silencio y había mucha gente y nosotros llegamos, estábamos como en unas vacaciones recreativas con los niños de la iglesia y me acuerdo que ya estaba ahí sentadita muy calmada porque la habían operado y pues no le podíamos acercar mucho, pero no, no me acuerdo de nada más. ¿Cómo ves ya el tema del futuro de tus hijas? Yo tengo una hija mujer y aunque el cáncer me ha dado grandes aprendizajes y lo he recibido como una bendición, no quisiera que mi hija tuviera que vivir lo que tú dices, ese tratamiento que no es cómodo. ¿Qué piensas tú al respecto con tus dos niñas? Sí me cuestiona y yo les he dicho a ellas que se hagan al acto examen, no sé qué tanto se lo harán, pero les he enseñado y pienso y como se dice que eso es genético, la probabilidad es alta, sin embargo, a mí el especialista me decía, el médico me decía que realmente no quería decir que fueran a tener cáncer, sin embargo, quiero compartirle que hace un mes, dos meses les hice, las llevé donde el doctor que me trató a mí y les mandó una ecografía, les hizo la ecografía, les salió bien, sin embargo, les mandó a repetir en seis meses. nos ha dicho que sí nos tenemos que cuidar, que nos hagamos el autoexamen y ya empezamos a ir a citas donde el mastólogo y mi mamá a partir de este año como para tener control, pero no, pues sí nos ha inculcado mucho que tenemos que cuidarnos porque nos puede dar y puede que no, entonces como que estemos más pendientes de eso. Y sí, mi mamá siempre nos ha insistido mucho en que tenemos que estar pendientes, que es nuestra responsabilidad, pues que nosotras somos las que primero nos vamos a detectar pues si tenemos alguna anomalía o algo así. Yo creo que eso es lo que lo hacen muy sensible cuando un hijo está enfermo. Yo no quisiera ver mis hijas con cáncer, realmente, pero sí estoy cuidadosa con ellas, como le dije, les estoy haciendo los exámenes y que se chequen, están jóvenes, pero también conozco casos de mujeres muy jóvenes que tienen esta enfermedad. Tengo entendido que ya han pasado nueve años desde que fuiste diagnosticada de cáncer de mama. Fuiste muy afortunada porque de alguna manera ya puedes de pronto tener esa tranquilidad de que el cáncer definitivamente desapareció, ¿cierto? ¿Qué tienes para rescatar de estos años después de vivir en realidad un diagnóstico como ese que le genera a uno tanto miedo sobre todo? Elina, yo veo que soy una sobreviviente de cáncer, de mama, porque realmente me considero que estoy sana, porque el Señor hizo ese milagro en mí desde que realmente inicié con el cáncer. Yo digo que el Señor estaba ahí presente en mí porque fue un cáncer in situ, o sea, que uno ve las manos del Señor, de que realmente fue una privilegiada. bueno, que uno en compañía de las personas, que uno de la mano de Dios tiene esperanza de esa palabra tan difícil que le dicen a uno cualquier día, a cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquier género, que le digan que tiene cáncer, pues ya para mí hay como una esperanza, ¿no? Siento que hay una esperanza de que sí, que puedo salir de ahí, que se puede salir de eso. De ella he aprendido la fe, la fe mueve montañas, definitivamente si uno tiene fe, sale adelante. La tranquilidad con la que toma las cosas, ella es una mujer, yo no sé si tenga que ver con la fe o no, pero ella no, ella no se angustia por lo que pueda pasar, pasarle a ella, o sea, ella ve la muerte como algo muy normal, si me tengo que morir, me muero. En este momento que ya las niñas están grandes, pienso que lo ve más de esa manera, es una mujer muy tranquila, yo pienso que de ella debemos aprender eso, que es una mujer tranquila y que es una mujer de mucha fe. La fe es muy importante, ese para mí es el paso, el primer paso que hubo en esta situación y segundo, el acompañamiento de la familia, no solamente de mis hijas y el acompañamiento mío, sino toda la familia se volcó a estar pendiente de Estela, a hacer la vida de una manera distinta. Para mí es una mujer luchadora, es valiente y es mi consejera. Es la persona en la que más confío, me enseña muchas cosas y para mí es todo, pues es todo. Muchas gracias, Luz Estela, muy valioso tu testimonio, te felicito por esa paz y esa fe que tienes tan grande que te permite digamos tener esa certeza de que todo va a estar bien y pues seguir manteniendo esa familia tan bonita y esa relación con tu esposo eso es definitivo, no solamente para tu bienestar sino para el de tus hijos. Muchas gracias. Gracias, Lina, gracias por visitar nuestra casa a la orden y qué bueno poder compartir esto para tantas personas que lo van a ver y que estén tranquilas de que no es el acabose ni el fin el tener cáncer de seno. ¡Gracias!